Las breves de la información llama la atención que en Ucrania se están quedando sin materia prima y ojo con el dato, estos son medios de Estados Unidos, este es el New York Times y también el Wall Street Journal, esta por un lado establece lo siguiente, un soldado eligió una forma radical de dar a conocer el cansancio de las tropas, empieza a hablar en redes sociales, es invitado, el día de hoy se llama podcast, pero son entrevistas y empieza a dar la narrativa, ¿sabes qué? Están muy cansados porque viven con el agobio de que no están avanzando y que pues hay pocas municiones y poca comida, es algo interesante lo que está dando a conocer el New York Times y ojo, estas son narrativas de un personaje, durante meses Sergei Nesdilov, un soldado ucraniano, presionó para que las tropas agotadas por años del conflicto con Rusia, fueran reemplazadas por nuevos reclutas, expresó sus preocupaciones, en entrevistas, en redes sociales y en un podcast, basándose en un en sus cinco años de combate en una brigada de infantería, cito textual, no me quedó otra opción que irme, cerrar la puerta de golpe y obligar a la gente a empezar a hablar de este problema, es decir, todo su pelotón le diga, ¿sabes qué? Todos tenemos que hablar de cómo está la situación. En una entrevista del video del New York Times, el primero de octubre, desde desde su lugar secreto, donde se escondía las autoridades ucranianas, ojo, eh, se tuvieron que esconder de las autoridades ucranianas, si no, en el aspecto, ah, eres un desertor, te vamos a obligar a que cumplas, pues ahora sí, tu función militar. Ahora bien, este es lo que está pasando en en Ucrania, lo da a conocer el portal estadounidense, y no es por nada que el día de hoy el titular del Wall Street Journal hable del Pentágono, deja que cargue, donde el Pentágono establece que va de una visita sorpresa a Ucrania. Esto de visitas sorpresas a Ucrania es más que obvio que es doble discurso. Cuando una nación está en en conflicto, pues es muy difícil que tú estés por tierra, aire y agua, sin que él no, sin que no lo sepa el país que esté en conflicto, porque están con esa paranoia de que todos somos espías, de que todos estamos en contra de él. Esto de que es una visita sorpresa no es como tal, porque es más que obvio que hay demasiadas restricciones para estar en Ucrania. Si no, ahí estuviera Lucito Comunica, ahí estuvieran diferentes influencers haciendo su contenido, para bien o para mal. Pero es algo interesante que este personaje va a decirle, ¿sabes qué? La estrategia de los misiles a largas distancias, pero no creo que sea tan viable, porque sí, es una visita sorpresa, anuncia nueva ayuda, pero ojo, ¿eh? Pero no las principales peticiones de Kiev, es decir, sí va a llevar noticias, pero esas noticias no son las que quiere Ucrania, ¿sabes qué? No te vamos a apoyar en esto, pero te vamos a respaldar en otras cosas que realmente para Ucrania, lo que ellos quieren hacer, no lo va a poder hacer. En el aspecto de que sabe muy bien la situación, ¿sabes? Ustedes creen que si yo estoy leyendo esto, lo que es el New York Times, donde los soldados están desertando, ¿ustedes creen mínimo que las autoridades no estén leyendo este tipo de acciones? Es decir, oye, no tienes materia prima, no tienes soldados, no tienes la necesidad, ojo con el dato, de estarte dando demasiado dinero. No me meto en cuestiones de la nota periodística de Wall Street Journal porque no dice nada concreto, solamente que va a visitar, va a observar y va a decirle, ¿sabes qué? No te podemos ayudar en darte más dinero y demasiadas municiones y la estrategia no está funcionando. Es algo interesante lo que está pasando en Ucrania. Vamos a ver si cuando llegue Harris o llegue Donald Trump, ya esto se termina, porque es más que obvio que es un barril sin fondo. Están las breves de la información.